Las becas a estímulo a la vocación científica EBC son becas otorgadas por el Consejo Interuniversitario Nacional con el fin de fortalecer la formación científica, tecnológica y artística de estudiantes de las universidades públicas del país. Para la convocatoria 2020 se ha previsto dentro del cronograma que la apertura de inscripción a las mismas sea del 2 de septiembre al 26 de octubre. En esta situación de pandemia nos lleva a reorganizarnos para poder realizar este proceso de inscripción que normalmente se realizaba a través de manera presencial en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. En virtud de ello estaremos comentando a través de nuestras redes sociales y de los canales de comunicación oficial de la universidad el modo en que en esta situación llevaremos adelante para este año 2020 la convocatoria.